...de información solicitado por el asambleísta Morales. No se enciende. Gracias, señor presidente. Distinguida señora asambleísta, para su información soy el asambleísta ponente, soy el vicepresidente de la comisión. Cualquier cosa es que hay que culpar, cúlpeme a mí, primer. Segundo, el primer debate de esta ley se inició o se dio lugar hace dos meses. Yo no tengo la culpa que el señor presidente de la asamblea haya suspendido y luego venga para acá. Yo soy un hombre orgánico, mis profesores de derecho me enseñaron a cumplir expresamente la ley. Hay plazos y términos. No es que está el informe ya listo, lo que está elaborado es el proyecto del informe. Recogeremos las observaciones, inclusive la suya, señora asambleísta, porque usted conoce del problema. Yo tengo mi madre, gracias a Dios, de más de 85 años de edad, que vive conmigo. Y conozco el problema porque lo vivo diariamente. He visitado varios asilos de ancianos. Han cerrado ya en patate su gobierno, acaba de cerrar, privado. No se ha hecho nada en cinco años por los de la tercera edad. Y nos viene a criticar por estar muy apurados. Qué mejor que esta ley salga pronto, pues, señora asambleísta. Gracias, señor presidente. Cualquier cosa, cúlpeme a mí, por favor.